Hola, muy buenas guardianes, soy Virtualete de Universodestine.com y en esta ocasión os vengo a enseñar un truco para ser 6 en la corte de Euryx y poder enfrentarnos a la runa de leyenda, también conocida como runa anticuada. Tenemos dos opciones, uno sería manipular el matchmaking y otro sería hacer un truquillo social. Para ello simplemente tendríamos que buscar por separado para multiplicar las posibilidades los 6 integrantes que van a conformar la escuadra en el modo patrulla del acorazado. Una vez lleguemos simplemente tendremos que ir a la zona donde se encuentra la corte de Euryx y ver si nos hemos encontrado con alguno de nuestros compañeros. Si solo utilizamos el truquillo este de manipular el matchmaking, simplemente tendremos que repetir este proceso una y otra vez hasta que nos encontremos dos integrantes de la escuadra de 6 y entonces que el resto de gente se una o a uno o a otro. De esta forma conseguiríamos estar todos en la misma escuadra y en el modo del acorazado. La idea parece sencilla, ¿no? Pero bueno, esto nos puede llevar entre un par de minutos o media hora, así que os voy a enseñar un truquillo social gracias al cual lo podemos hacer perfectamente en 10 minutos. Es muy sencillo, simplemente tenemos que pedir ayuda a la gente con la que nos encontramos por ahí. Cogemos y les escribimos un mensaje en plan, eh, oye, estamos 6 que queremos contarnos para hacer la corte de Euryx, ¿te importaría que se una un amigo a tu escuadra, te sales y así nosotros dos estamos en la misma zona? Por eso lo llamo truco social, porque tienes que socializar e interactuar. Os recomiendo tener escrito un mensaje, copiarlo e ir pegándolo a la gente que te vayáis encontrando para así minimizar el tiempo y pues que no sea tan pesado como tener que escribir con el mando o con la aplicación el mensaje. Hay gente que pasa y hay gente la cual habla un idioma del cual no tenemos ni idea, pero bueno, si lo hacemos los 6 por separado estoy seguro de que a la primera vais a encontrar a alguien que os eche una mano. Y si no, pues un par de veces y seguro que lo encontráis o si no os encontráis a vosotros mismos. Es cuestión de ir haciendo hasta que salga. Es una idea muy tonta, pero muy efectiva. Nosotros hasta que no la tuvimos, estuvimos ahí entrando y saliendo y la verdad es que es bastante efectiva. Otra cosa que os quería comentar es que es un truco social y por lo tanto requiere colaboración por parte de uno como por parte del desconocido. Si vosotros en algún momento llegáis a ser el desconocido y alguien por casualidad de la vida os pide ayuda justamente por esto, bien porque ha visto el vídeo o os han comentado el truquillo este y os pide ayuda, intentad colaborar ya que es un poco esto kit pro quo. Un día pido yo ayuda y un día me la piden a mí. Si os la piden intentad hacer el esfuerzo de dedicar dos minutos de vuestra vida en salir a órbita y volver a entrar a hacer lo que estáis haciendo en el acorazado o si estáis haciendo algo importante y le decís vale, vale, espera un momento que hago esto y te unes y simplemente ya está. Pues nada guardianes, espero que os haya gustado este truquillo social por así llamarlo, que lo compartáis con la gente para que sea una costumbre habitual dejar a los desconocidos ponerse tu escuadra para que puedan hacer la corte de Oryx, porque actualmente la gente que nos encontramos es de nivel bajo. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!